Ese icono aquí en Santiago de los Caballeros, los famosos. Primero que ustedes encuentran estas cuentas, el centro, lindo, lindo, hermoso. La belleza del área monumental. Esto es lindo, hermoso. Bello, bello, bello. Ese icono aquí en Santiago de los Caballeros, los famosos Puts. Algo que no se puede quedar aquí en Santiago, las Marchantas. Si parece rara, ese placo. Ya esta es otra de las más iconos. Rafael Andrés Gómez, homenaje. Y esta es la más famosa. Rudy Torres. Hicen homenaje a ese señor. Mira la belleza del área monumental. Completa es un jardín. Lindo, lindo, lindo. Ahora está en condiciones. Está bien bonito. Se identifica Santiago de los Caballeros. Es bello, hermoso. Más que lindo. En esta área vienen muchas personas, especialmente los sábados y domingos, en la tarde-noche. A disfrutar de esta belleza. Si usted quiere hacer su picnic, vea el lugar y vea. El área monumental es una belleza. A cualquier hora que usted venga, usted va a encontrar muchas brisas. Es lindo, lindo, lindo. Y especialmente la vista que tiene. Es uno de mis lugares favoritos. Yo normalmente vengo a esta parte cuando me siento estresado, cuando quiero relajarme. En cada momento yo vengo al área monumental y puedo disfrutar de esta hermosa vista. Lo bonito del monumento es que queda en una de las áreas más altas de aquí de Santiago. Y en el centro de la ciudad especialmente. Gran Teatro del Cibao. La Trinitaria. Es donde están los edificios de los ricos. El centro de la ciudad ahora. Aquí en el monumento también hay muchos de estas estatuas. Que conmemoran y representan especialmente a grandes íconos de la República Dominicana. José Contreras. Así de la restauración. No solamente aquí también están los padres de la patria. No solamente los restauradores. También hay diferentes. Miren la vista que se ve. Hacia esta área. Lindo, lindo, lindo. Bueno, esta es una de mis áreas favoritas. Yo le llamo el Oasis. Aquí es donde yo comúnmente vengo a despejar mi mente. A esta área. Debajo de estos árboles. Hermosos. Bueno, este es mi lugar favorito. Ideal. Siempre vengo al menos un día a la semana. Donde yo vengo y cojo un poco de fresco. Ya que hace mucho aquí en esta área monumental. Especialmente. Yo me inspiro. Veo los proyectos. Especialmente que voy a hacer durante la semana. Todo. Especialmente que me encuentro, como digo, conmigo mismo. Bueno, este es un área. Ustedes pueden ver allá. Hay varios restaurantes. Ahí está Cucaramácara. El Parrillón. Diferente. De este lado también hay varios. Croce Pizza. Otra pizzería más. Todo ese New York Pizza. Hay varios negocios también por aquí. Ya esto es centro de la ciudad. Por Apico. Donde muchas personas van a su casa a comer. Y así sucesivamente. Esta es la calle Francia. Una de las que conecta con el monumento. A los héroes de la restauración. Bueno, esa casa que ustedes ven ahí. Esa es una casa histórica. Estamos hablando de que pertenece a la familia. Y ahí era donde vivía Antonio Guzmán. El ex presidente. Justamente vivía ahí. Estos son edificaciones pertenecientes a esa familia. Esa es la entrada de la casa de Antonio Guzmán Fernández. Bueno, señores. Esto es la casa de conductor. Vehículos acidentados. Vean lo importante de la bolsa de aire. Ahí se le activaron toda la bolsa de aire a este vehículo. Lo importante de vehículo moderno con bolsa de aire. Algo que es icónico aquí en Santiago son esas casas. Casas vitorianas. Esa casa tiene más de 100 años. Justamente. Hay muchas. Hay muchas. No se pueden desbaratar. Usted compró una de ellas y no se pueden desbaratar. Simplemente hay que mantenerla así mismo. Aquí el ayuntamiento de Santiago ha hecho muchas esculturas. Como ustedes pueden ver, hay muchos tipos de esculturas así. En este lugar. En este lugar. No se pueden desbaratar. Pero no se pueden desbaratar. Esta es madera. Esta es madera. 100% madera. Casas vitorianas. Y aquí el ok. Aquí el ok. Ahí podemos ver otra más. Ahí podemos ver otra más. Están las edificaciones por al lado, pero esas deben de estar ahí. cero de baratada este es el parque colón justamente queda en la calle del sol pero es una belleza de la identificación ahí de las tres carabela la niña la pinta y la santa maría tengo un parque más hermoso siempre vengo a este parque ese árbol que ustedes pueden ver ahí es uno de los árboles más grandes que he podido ver centenarios un árbol centenarios especialmente tiene la belleza miren cómo se ve lindo hermoso inmensa algo hermoso también que tiene este parque es una belleza este parque es lindo 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 ustedes verán algo escultural bien lindo ando por aquí nos encontramos con esta hermosura bello 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 bueno este es la famosa calle el sol es la más famosa de todo donde cruza el carro de la A y centro de la ciudad mayormente aquí donde están casi todas las tiendas y la más transcurrida de todo se le pregunta a cualquier persona que viene del campo o de donde tu fuiste la calle del sol está la sirena y así muchas tiendas a qué belleza de esta casa vitoriana especialmente la estructura la estructura por todas partes usted quiere comprar electrodomésticos electro lama electrodomésticos y muebles electrodomésticos muebles esta es una calle comercial realmente usted va a encontrar aquí casi todas las tiendas de servicios el teléfono el pizza hub Kentucky Fried Chicken también pueden encontrar que esta es esta que está ahí al frente aquí usted encuentra de todo Santiago es una ciudad super completa compañía altís compañía altís también en esta calle están los principales bancos como bancos populares y bancos de reservas hay muchas tiendas de celulares también calle del sol aquí está el hotel el gran almirante este es este hotel va pero no el gran almirante este es justamente gran victoria corresponde a la misma a la misma línea del gran almirante el lendoiro bueno esta casa vitoriana tiene un C20 si usted le interesa la compra es bien este incoce grande porque para allá atrás tiene un espacio inmenso lo único que usted no puede es destruirla simplemente puede prepararla pero no puede destruirla el correo banco VHD también aquí está una de las futursales y el correo donde vamos a llegar no muy lejos de aquí el correo y aquí está el banco de reservas de la república dominicana bueno aquí está una de las intercesiones más transcurrida que es la calle San Luis que es esa justamente con la calle del sol frente al McDonald's y esta McDonald's y banco de reservas bueno después que ya usted cruza de de la calle San Luis se encuentra muchas tiendas defensibles el costo está de nuevo a este le pusieron un nombre nuevo también al lado está Payless Payless, Payless, Payless aquí está Plaza Lama por esta Plaza Lama solamente es de zapatos ah no esa es de tela 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 y el encanto zapato ahí está el encanto zapato efectivamente este bus que el electrodoméstico también está con fripio bueno aquí está la remodelada ópera pues remodelada la calle Eduardo muy reconocida también bueno hace un tiempo atrás todo su vehículo no lo dejaban estacionado ya todo está descuidado todo está descuidado antes cero estacionamiento usted tenía que buscar estacionamiento por ahí ya todo ha cambiado bueno esta es la España esta es otra de las calles más transcurridas España calle del Sol donde se encuentra la sirena ahí está la sirena y el mercado modelo vamos a dar un pequeño churro en el mercado modelo bueno si usted se quedó 5 freas aquí si hay correas y muchas muchas correas usted quiere llevar de detallito que venga aquí al país aquí usted va a encontrar esto el mercado modelo de Santiago aquí es donde está la mayoría de las joyerías y muchos detalles super super segundo nivel tiene primer nivel segundo nivel todo joyería y detalles también aquí se encuentra de todo pero no solamente esto hay más todo bien nítido nítido la joyería está todo esto es mercado modelo bueno si usted quiere tenis aquí hay por mayoría de detalles bueno hay mucho más esto está full ya no seguimos más bueno para subir un segundo nivel bueno aquí usted viene a buscar lo que tenis y ropa los encontrar todos los joyerías tenis ropa que no se hagan full 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 mani está bueno no 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 Bueno, está full, full, full Tienden por mayor detalle Cuidado, hay loto, todo hay loto Pero mucho, bueno, este es el segundo nivel Aquí pueden encontrar muchos tipos de esculturas También varias pollerías Así que si te viene aquí al mercado modelo Se va a llevar de todo y para todo Si quiere venir es reparar o llevar a Tony Si quiere venir el segundo nivel Bueno, te gustan las mamás buenas Bueno, el mercado modelo es súper completo Es difícil que usted no encuentre lo que busca Conciende a joyería, textiles, gorra y detalles De todo, aquí hay de todo y para todo Bueno, vamos a llegar hasta aquí solamente En esta área de la calle, el Sol de Santiago